Gran venta de liquidación a Central Ford con grandes ahorros. Arriende la nuevecita 2016 Ford Escape, pagando solamente $219 dólares al mes. Escuchó bien, solo $219 dólares al mes por esta Ford Escape nuevecita. O llévese la familiar 2016 Ford Explorer por solo $309 dólares al mes. Así es, solo paga $309 dólares al mes por la Explorer del año. Solo este fin de semana en Central Ford del Freeway 710, salida en Firestone. ¡Gracias!